Gente, nueva versión de Supermarket, la versión 2, bueno, 0, 2, 1, y lo vieron recién, les hice un spoiler, caja automática, caja automática de modo espejo, o sea, es automático esto, amigos, vamos a hacer esto, gente, vamos a comprar eso, sí, hostia, está más, más hd el juego, ¿no? O soy yo, banco, gente, lo tengo que comprar, eso sí o sí, perdonad que gaste plata, pero la caja de espejo, es espectacular, caja de espejo automática, vamos a poner esto, no, esto va fuera, todo te va fuera, y vamos a poner esta, esto lo sacamos, Empaquetar Fua, amigos, esto es buenísimo Uh, mirá, no, hermano, esto es buenísimo Eso lo dejamos para más adelante, esta caja A ver si la gente va ahí Amigos, es buenísimo También pusieron esto, categorías Entonces acá podemos poner Acá arriba Mirá, boludo No hay que hacer nada Ponemos acá Cajas automáticas El color va a ser Rojito El icono Y el negro, ¿cómo se ve? Uh, esto se ve cheto, amigos Qué guapo Mirá No, amigos, esto es buenísimo Nos va a facilitar bastante a nosotros ¿Qué más pusieron? Altavoz Pusieron Y pusieron Bueno, pinturas Obviamente más pinturas Bueno, pinturas ya estaban Esto ya estaba Así que vamos a ir comprando eso, gente ¿Sí? Vamos a seguir comprando cajas automáticas Porque a nosotros personalmente nos viene muy bien Tener eso O sea, las cajas automáticas Nos van a ir muy bien para facilitar y tener Cuatro cajas automáticas acá Una, dos, tres, cuatro Y esto va a ser más rápido Es que mirar, mano Bueno, no me ocupa esto Esto lo dejamos ahora mismo puesto Bueno, en realidad esto deberíamos no comprarlo Pero bueno, ya está Sigamos comprando esas cosas Es que, amigos Vamos a tener más velocidad Si seguimos apriendo la tienda Vamos a tener más cositas Así que no sé ¿Qué empezamos? ¿Quinta temporada? Yo creo que sí, ¿no? Che, le cambiaron y luego algunas cosas, ¿no? No Solo esto es con tarjeta, me parece Claro Ah, también con plata, mirá Bueno, vamos a compras Le vamos a comprar esto Vamos aquí Prendemos la luz A mí me facilita un montón eso, gente A mí personalmente eso me facilita un montón Porque yo no tengo que estar haciendo nada Prácticamente Voy a tener menos Tarea ¿Qué diferencia tendrá entre esta y esta, no? Modo espejo Por ahí será esto que está en la derecha Compramos esto A ver qué está Ah, es más grande, ¿no? Sí, puede ser la cosa del costado izquierdo No está mal Es que, amigos, esto es buenísimo Ponemos caja automática O cajas Y sigamos comprando cositas Ahora tenemos Hasta altavoz podemos poner, mirá, altavoz Ocupamos un altavoz A ver qué podemos poner Y resultó la música Ah, es otro ambiente eso ya Y sigamos comprando más cajas automáticas también Lo lamento por los NPC pero Las nuevas tecnologías Hacen eso Bueno, apuntamos a la luz Y ahora vamos a reponer Mejor para mí Menos tarea Excelente Estaba al caer la utilización, amigos, ¿eh? Estaba al caer prácticamente No le quedaban tantas horas Tantos días Y menos mal que grabé poco, ¿no? Menos mal que grabamos poquito A lo sumo hay tres días, cuatro días De este material viejo, entre comillas Setecientos ochenta y dos dólares tenemos ahora mismo Hay que pagar deudas hoy Hay que pagar deudas hoy Esto lo pagamos, bueno, esto lo compramos mañana Ya fue No tenemos más plata, loco Aunque ahora mismo hay plata de sobra Bueno, esto lo dejamos para mañana Vamos a Espanco Ya los pagos, ya los hicimos Solo falta lo de las facturas Y ya está Es que mirá que guapo que es eso Las cajas automáticas, ¿eh? Nos va a facilitar un montón de las tareas Un montonazo Yo no sé si llego a... A seiscientos ochenta Sí, ¿no? Sí, 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 llegamos Pensé que no llegaba, pero llegamos Amigo Wow, ¿cómo se comieron las pizzas? ¿Cómo se las compraban? Nueve cincuenta Está a buen precio Lo dejamos aquí 995, mira Esto que es pizza Sprite Pizza Esto más pizza Bueno, se viene una nueva remasterización en el juego Como ya lo vieron Y a nosotros personalmente nos viene muy bien esto Esto nos vino como un niño al dedo Mañana hay que meter En el día mañana hay que meter dos cajas más acá Una acá y una acá Así que va a estar cheto eso Mira, más gente vino a la tienda Bueno, ahora mismo la tienda, ¿no? Que es lo importante Hay que admitir que está guapo la música Ah, la carne A ver qué onda Vamos a agarrar esta caja Vamos a ponerla acá atrás Que es donde va Ah, sobrado Vamos por aquí Esto, la sprite Esto creo que necesito A ver, vamos a meterlo Acá abajo es, ¿no? No, ahí no iba Acá A pedir sobra Oye, gente Esto de la remasterización Y esto A mí personalmente viene, viene Porque por ende tengo más material Más contenido para ustedes Y a su vez tenía más cosas para grabar Obviamente uno se centró mucho en grabar, grabar, grabar Y bueno Pasaron cosita, ¿no? 360 dólares Ah, nos subimos arriba de la cheta Ya vamos por en verde Y allá vamos Ah, ya no subo Ya está guapo Porque cuando minimizás Se te va la pantalla esa Eso está piola Eso yo lo veo muy interesante Esta pizza hay de sobra El chocolate Solo que no creo que haya tanto 453 dólares Vamos a recuperar la tienda bien Gente, no se preocupen por eso Van a ser horas complicadas Pero Ya saldremos A flote Ya no se puede poner ahí arriba Ah, sí Vamos acá 700 dólares Y yo seguiré comprándolos Y yo seguiré comprándolos Compramos Está ahí Ahora vamos a muebles Compramos Una caja automática más Túcate Túcate Ponemos esto aquí ¿Sabes lo que le faltaría del juego? Que le metan más perfil O sea, vos por ejemplo Podés tener En este caso Como yo soy streamer Perfil de streamer Perfil de De videos Perfil de diversión Y eso estaría peor Bueno, tenemos una caja más Una caja Automática más Acá la metemos, ¿no? Acá no entra ahí Ahí Bueno, tres cajas automáticas Dos comunes O mejor dicho Cuatro comunes Hay que pagar deudas hoy Hay que volverse Ahora vamos a centrar De las deudas ¿Soy yo? Entra más gente a la tienda Creo que sí Creo que sí Entra más gente a la tienda Bueno, pagamos esas deudas Que tenemos que pagar Obviamente, amigos Hoy vamos a salir a flote Muy bien, ¿eh? Yo se los anticipo Últimamente estaba haciendo dos días Pero hoy me siento motivado Para hacer más días O sea Me da a ver más, ¿no? No sé Tengo ganitas El juego motivó Últimamente Yo siempre lo dije, gente Si el juego te incentiva O sea, el streamer O el creador de contenido Sigue grabando Mira, mira toda la gente que viene acá haciendo fila Wow Esto es el futuro, amigos Ojalá en mi país pasara eso, ¿no? Que hubiera ese tipo de cosas Pero no las hay Ese tipo de cajas así A ver, sí las hay Pero con efectivo, ¿no? Con efectivo, ¿no? ¿Ves? Que todo el mundo es con tarjeta A ver, quiero ver Si es con efectivo, ¿no? Ahora vamos a mover Ah, solo tarjeta acá Esto el mundo va con tarjeta Bueno, seguimos comprando Bien, ahora mismo vamos a ir a banco Pagamos esta Vamos acá, gestión Túcate Pagamos esta Y ahora mismo ya tenemos Plata de sobra Para empezar A los 680 dólares Que nos piden, ¿no? Sabes lo que no vi Que algo decían CCTB Pero no sé si era ahora O cuándo iba a sacar eso A ver, nombre de la tienda Ya está hecho eso Facturas Expansión Contratar, mira Y al reponer uno Trabajar Utilice estantería Sin etiquetar Utilice estantería Sin etiquetar Vamos a poner todos a tope, ¿no? Ah, personas 9 Vamos a dejarlo así Necesitamos plata, gente Necesitamos plata Tenemos 589 dólares Estamos Jugaditos Bueno, tampoco tan Tan jugados estamos Pero La plata es obviamente El problema número uno Que tenemos hoy en día En la tienda Pero hay que admitir Que estamos dando más plata Que antes Eso es algo Que sí o sí Nos está viniendo bien Que nos está viniendo bien Esta nueva Remasterización del juego Así que a nosotros Personalmente A mí Nos conviene más Pero las cajas automáticas Por ahí hay que Meter una más Una cajita más Podría venir bien ahí Así que después veremos A ver qué hacemos Mil dólares Tenemos ahora A mí Si nos ponemos A ver, gente Ya estamos Casi al tiro Eso O sea Por ejemplo Mañana Podemos comprar Esto que tenemos ahí Seleccionado Más algo más Extra Pongamos Pongamos 3 dólares Ahí la leche 16 dólares 11,50 11,30 El moussaka Lo vamos a poner 15,30 Que está bien No lo veo mal Ese precio Esto 8 dólares Está bien La tarta 4 La otra tarta 2,10 La mayoría Esa 10 dólares No lo veo mal El ketchup 5,260 La carne 12 El bistec 12 dólares No lo veo mal Bueno, gente Cerramos la tienda Pam 127 personas O sea Cada vez más Gente entra Cada vez más Personas entra Vamos a hacer Un día más Ya que tenemos La posibilidad Ponemos todo aquí Vamos a hacer una cosa Porque no sé Si está bien Eso o no Pero vamos a poner Acá En gestión En empleados Utilice estantería Sin etiquetar Sin etiquetar Y después vamos a comprar Una caja más O sea Una caja extra Ahora mismo Ahora mismo vamos a Yuzitsu Habíamos dicho esto ¿No? Kouge Y pulp Y a partir de acá Para abajo Si Listo 790 dólares Casi Más o menos Bastante plata Amigos Pero no está tan difícil Últimamente eso Pero lo que me preocupa Un poco Es como hacer Para seguir expandiendo La tienda Pero bueno Esta temporada Veremos Ya sé que la temporada 4 Fue muy corta Amigos Pero Como el juego Se actualizó Hagamos eso Hice eso Mejor dicho 320 dólares Nos faltan 400 Amigos Y después quiero 900 dólares Para más o menos Hacer la expansión Bah La expansión no Hacer la nueva caja Una caja extra más No vendría Saben cómo ¿No? Yo creo que Personalmente Nos vendría muy bien Una nueva caja Una Automática más Me gusta Es un sistema Mucho mejor Para nosotros La verdad Sin lugar a dudas Fue lo que quería hacer Mi caja Abrirla también Pero bueno Es otra cosa El tema Que no tengo lugar Como poder Tengo lugar Pero tendría que sacar Esta estantería Aunque hay posibilidad Si yo hago así Mira 410 dólares ¿Ves? 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 617 dólares 617 dólares 617 dólares Bueno Esto ya liberaríamos Todo Necesitamos Ahora mismo 1400 dólares Pau Así que bueno Gente Nueva temporada La cajita de supermarkets Che que bobo Está la ciudad ¿No? ¿Ves? 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 Bueno Dejemos De huevear Vamos a hacer esto Compramos eso En banco Pagamos las deudas Que tenemos que pagar Y vamos a estar Centrarnos en pagar Deudas 473 dólares Ya porque ya estamos Pagando deudas Que las vamos a tener Que pagar En los próximos 10 Pero las pagamos Ahora Entonces ya vamos A estar muy bien 124 dólares Ahora hay que juntar Esto Esta Perdón 390 Aunque si seguimos Comprando cosas A mi me viene bien 373 Vamos a estar Complicaditos Justito Pero vamos a estar Muy Muy Ahí Bueno Ya hice yesterday Así que esto Esta perfecto Ahora hay que centrarse En gestión Facturas Para la de 170 Y juntarse De 180 Dólares Bien Vamos a esto De ido a lo largo gente Pero hicimos Un montón de cosas Y además hicimos Nuevas cosas En la temporada Temporada 5 Ya en los próximos días La tienda va a estar Llenita No se preocupen Por eso Ya la tienda Volverá A hacer lo que era Che Me pone un poco Preocupado Porque no tengo Tanta gente Pero se que puedo Llegar a la meta Bueno Banco 23 días 12 12 10 Quinto Ya tenemos No se Si llegamos A 680 Bien 722 Ah Llegamos Sobrados Bien Llegamos No se Si sobrados Pero llegamos Pero vamos Acá Dos Lasanias Ahí queda Una 1044 No está Tan mal No está Para nada Mal El balance De hoy Bueno Gente Dejamos Por acá El episodio De la fecha Mañana Estamos con Más y mejor De la serie Vamos a Seguir Mañana Comprando Productos Hay que Hay que hacer Un montón De cosas No Pero me alegra Mucho Saber que La serie Ya volvió O sea De por si La serie Que seguía Que digo Hacer Tipo De cosas Que me Gusta Mucho Voy a Mover Esto Para acá A ver Una cosa Que quiero ver Conovi Compras Muebles Ah no No cambiar Los focos Está bueno Esto Dejar PC En fin Gente Nos vemos Mañana Con un nuevo Episodio De la serie Chao 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 Chao